Presidentes de clubes, concejales, secretarios generales del Instituto Navarro de Deporte, jugadores, premiados, muchas gracias a todos por venir y sobre todo a los grabadores que sin ellos el programa no se podría llevar a cabo. Y bueno, volver otra vez a los jugadores, enhorabuena, y el año que viene a sus profesores. Gracias, María. Esta bala que recibe su bautismo en la sede de la mancubilidad y el marco adecuado ha ido cogiendo formas, sigo cimentando, merece a una idea tan improvisada, lógico, reconozco, surgida en el programa Vox. Varias semanas después de ser lanzada al aire, el eco de nuestros comentaristas, verdaderos artífices, verdaderos valedores del programa de fin de semana, ha hecho meña en el mundo futbolístico en el terreno de jugadores, entrenadores y aficiones. Y hoy por hoy se ha visto por fin representada con la presencia del público asistente al aire. Es justo, por tanto, por presuntuoso que pueda sonar, relacionar una tarea de coordinación encaminada a consolidar un objetivo de los programadores en particular y del resto del equipo y la dirección de estradio en especial. Pero más justo todavía es destacar el trabajo de jugadores y entrenadores, alguno de los cuales practican el fútbol por hobby, por afición, con un esfuerzo sobreamitido en casos excepcionales, para dar todo por sus poderes. Creo que aunque pueda sonar un premio de consolación, lógicamente no hay que hacer para todos. Tienen más que merecido este aplauso que pido que tengamos conjuntamente. Creo que muchos ya reconocéis, nosotros simplemente le pondréis vos por su programa que viene diariamente desde el 3 a 4, es el director de Radio Tudela, Paul Carcamiña, que él es el programa de la justicia de que esta idea surgiera, se lleve a cabo y también de entregar hoy estos premios y de que se celebre esta primera bala del deporte que esperemos que sea la primera de nuestras. Muchas gracias, Paul. Yo también le diré. Renid, alcaldes, concejales, presidentes de clubes, narradores, medios de comunicación, aficionados, oyentes, conocidos todos. Es para mí un privilegio estar hoy aquí dando las gracias a todos los que habéis hecho posible que se realice esta primera gala del fútbol revuelo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Paul Carcamiña. Desde el año 2007 llevo la cerencia de Coepra, empresa encargada a dirigir Radio Tudela, Radio Gloca, Gémea Rivera. Y hay que decir que durante estos años han pasado trabajadores, han pasado colaboradores en este proyecto y también hemos tenido incorporaciones con las que hemos continuado cooperando para sacar adelante una dama. Un trabajo que cuesta mucho esfuerzo, pero que en días como hoy se ve recompensado. Quiero agradecer especialmente estas líneas a las personas que están cooperando de manera desinteresada o remunerada con Radio Tudela, a que siga liderando el deporte en la nivela. Es uno de nuestros compromisos con esta sociedad y lo queremos seguir haciendo y potenciando, ya que el deporte es salud y la salud es vial. Uno de nuestros valores de Coepra, de Radio Tudela, es la cooperación, dando fuerza al espíritu de equipo y basado en relaciones win-to-win, en donde las dos partes de una relación tenemos que ganar. Y esta gala está hecha para el reconocimiento de presidentes de club, narradores, medios de comunicación, jugadores, aficionados, oyentes, liberos. Así pues, ya para finalizar, reitero el agradecimiento a todos los que hacéis posible esta gala y dar la gran enhorabuena a los ganadores. Iván García, Damián Matute, Nad, Miguel Mael, tú, que está por aquí también, Álvaro Blanco y Sergio Osvaldo. A todos ellos, muchas gracias. A continuación, en la presentación del Ayuntamiento, tiene la palabra Maribel Echabellando, presidenta de la Mancomunidad, titular de la Cancelería de Industria y Empleo y Protección Civil. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un honor darnos la bienvenida aquí esta tarde, porque además, bueno, pues tan como se denominan los precios, que son los galardones, el deporte de la Vivera, pues bueno, que sea de más adecuada, porque precisamente sea la Mancomunidad de la Vivera. Y entonces, bueno, el momento en el que, por un momento, se podría acercar aquí, pero dije que sí, por supuesto, pues porque, bueno, queremos que esta base, que este salón sea la casa de todos los primeros, de todos los ayuntamientos que pertenecen a esta Mancomunidad y de aquellos que no pertenecen, también son Riberos y Lavalos y que también tienen las puertas quietas. Lo primero es dar dar enhorabuena a los galardomados, enhorabuena, y ya los que no están, o a los que no no son, pues porque son tan importantes como los que van a recibir un premio. El deporte que hoy se esferencia aquí, pues bueno, es un deporte que es un deporte casi un deporte base, en el que, pues los directivos, los jugadores, pues en muchas ocasiones, como decía Pablo, los remunerados, quitan muchas horas de su tiempo, muchas horas de su familia, y adquieren un compromiso muy importante con la sociedad. Bien, es verdad que estos galardomados ya son chicos mayores, que han pasado por el fútbol infantil, y que también es muy importante, pues porque los galardos de deporte son muy importantes, y es muy importante inculcarnos a los niños. Entonces, bueno, desde aquí también, enhorabuena a estos, que no son tan visibles, que no reciben el galardom hoy, pero que son tan importantes como estos, porque sin ellos, esto no sería posible. Entonces, bueno, pues vaya la galardomada, y el aplauso también, también para ellos. Yo pues poco más tengo que vivirlo. ¿Qué decir? Que siga la galardomada, y que efectivamente, que no sea la última, que sea la primera de muchas, y que ojalá, pues sea ganado, porque ya digo que esta es la casa de todos. Bueno, y vamos a contar con la presencia de la Estado de Consejera de Deporte, Políticas, Plano, Igualdad y Juventud, doña Elena Torres, pero nada sin visión o no es posible, en representación del Instituto Navarro. Buenas tardes. Bueno, ha sido una sorpresa, porque esto me ha cogido, cuando precisamente venía a Tudela. Tengo la doble condición, de estar trabajando, en esta hora de deporte, y que se ha abierto la terapia, pasada el fin de semana, y por el camino, pues me han avisado a doble este tema, que a la mañana es cuando nos hemos, desayunado, por lo que me había ocurrido. Yo simplemente quiero decir, que en el deporte se unen una serie de valores primordiales, y más en esta época en que vivimos, como son la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, valores que son importantes, y que hacen que en el deporte las ideas de cada otro, pasen a un segundo plano, imprimen más, pues esa otra faceta, de unión, de esfuerzo, para conseguir una serie de triunfos. Eso además, empaña a un montón de gente, que está detrás, como son los técnicos, los directivos, que generalmente, de forma artista, colaboran con todo ello, y por supuesto, las familias, que apoyan en el fútbol, o en los deportes, base, cualquiera, haciendo de taxistas, llevando a todos los simples, a los entrenamientos, volviendo, es decir, una infraestructura, que si ya no sería posible, esa promoción del deporte, para que luego, haya unos privilegiados, y que llegue algo más tanto de él. En definitiva, hoy, celebramos, pues este acto, de rendimiento y homenaje, a todos que a lo largo de la temporada, han contribuido a desarrollar, una actividad, y han conseguido, unos objetivos, de ascensos, de quedar bien en la clasificación, pero tampoco, ya sea de unos valores humanos, de compañerismo, de ayuda, de saber perder, de saber ganar, y de saber trabajar, por una ilusión, de los pequeños, que puedan salir adelante, en la producción del deporte, y una satisfacción, para los mayores, de ver cómo, con la contribución, se llegara a esa tendencia. Y yo creo que es un homenaje, a toda esa gente, que hace deporte, y a todos los que están detrás, para que puedan llegar, a ese objetivo. Muchas gracias. ¡Aplausos! Tercer clasificado, jugador perteneciente a la volantilla del Puñuel Joven, solo cuenta 18 años Puro negro, jugada lateral y sube por la banda Primer año en el club y titular indiscutible Nada más que añadir a las palabras de Aser Gracia, comentarista del Club Rivero Sergio Oscar Segundo clasificado, guardameta perteneciente a la partida del Club 99 20 años, seguridad bajo los palos y grandes reflejos Gran compañero dentro y fuera del campo Y un futuro en el aire Palabras de Javier Caizán, comentarista de los partidos del Club Rivero Álvaro Blanco Primer clasificado y ganador absoluto de la categoría de preferente Jugador perteneciente a la plantilla del Antierrano Recién ascendido a tercera división Tácticamente muy listo Veloz, conductor y golpeador del balón en carrera Ganadorna, aporta todo lo que hay en él para conseguirlo Palabras de Adolfo Echeverría Miguel Maestro Un fuerte aplauso para los tres ganadores Aplausos Y ahora encontramos esta categoría Nos vamos a cerrar a división Donde también las votaciones han estado muy apretadas Y finalmente los tres ganadores Ha marcado un antes y un después en esta temporada De equipo Rivero Él es el jugador del club de Bortico Cortés NAP Aplausos 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 Permitidme saber un poco de lío porque esto es nuevo para mí. Gracias a todos y a Paúl Carcamilla Aguirre, de manera especial. Gracias a todos. Y ahora, a poner en un máximo gran en el advertivo que también está por pasar un arte de practicar el esfuerzo. ¡Viva el Chupo Resverado! Gracias a todos los compañeros de otros tíos de comunicación. También hablaré sobre otra vez. Gracias por venir aquí. Y una foto de familia de los premiados, ¿no? No, señorías.